Buscas sentirte menos cansado quieres estar más atento en tu trabajo. Quieres disfrutar de una galleta sin culpa. El ejercicio es la alternativa que te ayudará a lograrlo. El hacer ejercicio para bajar de peso, no sólo te traerá los beneficios obvios, sino que además te ayudará a que tengas una vida más sana. Si estás buscando la motivación para iniciar tu rutina para hacer actividad física, te daremos varios tips del por qué es importante que comiences ahora. El ejercicio aumenta la capacidad intelectual. El hacer ejercicios para bajar de peso, no sólo te ayuda a mejorar tu cuerpo, sino que también tiene efectos positivos sobre tu función mental. Ya que se ha logrado establecer que el hacer actividad física, aumenta tus niveles de energía, lo que hace subir la serotonina en el cerebro, lo que conlleva a mejorar la claridad mental. Te ayuda a hacer tu día más productivo, ya que existe claridad acerca de que quienes están activos, son mucho más productivos en el trabajo. Conmoverte te desharás del stress. Con hacer ejercicio para bajar de peso, sentirás que tus niveles de tensión se verán disminuidos, ya que se ha demostrado que, la actividad física produce una respuesta de relajación que sirve como una distracción positiva, ayuda a elevar tu estado de ánimo, y a controlar la depresión, te sentirás menos irritable, lo que te generará beneficios en tus relaciones interpersonales. El ejercicio te da más energía. Al liberarse endorfinas en el torrente sanguíneo, mientras haces algún tipo de ejercicio para bajar de peso, sentirás mucha más energía durante el resto del día. Además mejorarás tu fuerza y resistencia. Una excusa común entre quienes no hacen ningún tipo de actividad física, es que se sienten muy cansados, esto te pasará solo al principio, pero esta sensación no durará por mucho tiempo, ya que tu cuerpo se adaptará y tendrá más energía que nunca. No es tan difícil encontrar tiempo para mantenerse en forma. La clave es aprender a usar tu tiempo sabiamente, por ejemplo, lleva a tus hijos al parque, o juntos anden en bicicleta, ya que estás haciendo ejercicios, mientras disfrutas tiempo con tu familia, por ejemplo. Toda persona tiene 10 minutos para saltar la cuerda, lo que es mejor que 20 minutos de caminar o correr. Estudios recientes sugieren que los ejercicio para bajar de peso deben ser de al menos 60 minutos, los que puedes hacer de una vez o acumular durante el día. Sin embargo, con 30 minutos al día, ya sentirás los beneficios de salud y menor riesgo de sufrir enfermedades. El ejercicio te ayuda a prevenir enfermedades. Investigaciones han demostrado que el hacer actividad física puede retrasar o prevenir las enfermedades cardíacas, derrame cerebral, presión arterial alta, colesterol elevado, diabetes, atritis, osteoporosis, y la pérdida de masa muscular. También favorece aliviar algunos efectos producto del envejecimiento. El ejercicio te permite comer más. El tejido muscular quema más calorías en estado de reposo que la grasa corporal, así que mientras más músculo tengas, mayor será tu tasa metabólica, además quemarás más calorías. Por lo que puedes darte el lujo de disfrutar algunas cosas que te gustan cuando haces ejercicios con regularidad, pero recuerda que con moderación. Thomas Murphy es un experto en el área general de la salud, la nutrición, fitness y coad personal en formar sistemas exitosos de negocios. En los últimos años ha ayudado y cambiado la vida de muchas personas, brindándoles bienestar y un mejor estilo de vida. Puedes comenzar las clases gratuitas en www.clasesvidasanaipesoidal.com.